Nosotros les vamos a hablar sobre el sistema circular de vida. Bueno, el principal sistema circulatorio tiene la función de llevar la sangre y todos los nutrientes por todo el sistema para llevarlos a todo el organismo. Esa es la principal función, algunas secundarias son la regulación corporal, la transportación de expresiones de las grandes unas endócrinas y regularmente los contenidos de agua y ácidos en los ámbitos de los equipos. Bueno, el sistema circulatorio se va a dividir en dos, en el sistema cardiovascular y en el sistema vascular limpático. El sistema cardiovascular se organiza en la principal base del corazón y sus bases ángeles principales van a ser las venas, las arterias y los capilares. Y en el sistema vascular limpático lo principal son los bases limpáticos y los conductores limpáticos. En el sistema cardiovascular la función principal es llevar la sangre oxigenada desde los pulmones y bombeado por el corazón hacia todo el organismo y llevar otra vez la sangre desoxigenada y así de usar desde el corazón hacia los pulmones. Como dije a mi compañera, el sistema cardiovascular está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos que son arterias, venas y capilares. Bueno, los vasos sanguíneos son parte del sistema cardiovascular y estos a su vez están conformados de células endoteliales que van a ser aquellas, va a ser el criterio plano simple y también va a estar conformado de células musculares lisas y de componentes extracelulares como proteomicranos, fibras y láminas elásticas, colágeno tipo 1, tipo 2 y tipo 4, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, y proteínas. Bueno, los dos sanguíneos se encuentran divididos en tres capas llamadas túnicas. Este, que es la tónica íntima, la tónica media y la tónica adventicia. La tónica íntima es la más interna y el presente que como ya había dicho mi compañera es el criterio plano simple y esta se encuentra tapizando todo el exterior del vasos sanguíneo y después está tenido con un tibulax. que se encuentra de forma subendotelial. Después tenemos la tónica media, que normalmente es la capa más gruesa y esta es compuesta de células musculares lisas, tejido como un tipo fibroelástico, que contiene láminas y fibras elásticas, fibras reticulares y proteoglucanos y proteínas. Las cantidades de las fibras elásticas van a depender del tamaño del capilar y bueno pues aquí podemos ver que están las células musculares lisas y algunas fibras clásicas. La tónica adventicia se compone del tejido colectivo, principalmente de colágeno tipo 1 y fibras elásticas. En los capilares más, bueno en los vasos sanguíneos más grandes presenta lo que es el vasavasoro, que son vasos de los vasos compuestas por arterias, capilares y vénulas. Estas se encargan de repartir este sangre a través de los mismos vasos. Bueno, la tónica media representa una membrana interna clásica, que es esta que limita la tónica íntima con la tónica media y también tiene una membrana elástica externa que limita la media con la denticia. Bueno, estas capas van a ser muy importantes porque van a ser lo que van a formar tanto, bueno, todos los vasos sanguíneos, tanto las arterias, las penas y lo demás. Bueno, aquí se pueden ver mejor las tres tónicas. Aquí está la tónica íntima, eso sería el protelio y el tejido colectivo lanzo. Después sería la membrana elástica externa, de la tónica media. Y, pues como ya había dicho, va a depender de la cantidad de fibras elásticas de acuerdo al tipo de vaso. Por ejemplo, este es un corte transversal de la pared de una artilla muscular, por lo que no se aprecia en haber tantas fibras elásticas. Y, bueno, aquí está la membrana externa elástica y la tónica del piso. Bueno, este es un corte transversal de una pared de una artilla elástica y en comparación a la anterior, pues ahí se puede ver mejor las fibras elásticas. Pues, igual, es lo mismo, la tónica íntima, tónica media y tónica dentista. Esta parte, no sé muy bien, pero esto es lo que sería el vaso a sol. Bueno, otro vaso sanguíneo muy importante del sistema cardiovascular va a ser las arterias. Y van a existir tres ejercicios de arterias. Las elásticas, las musculares y las arteriolas. Las arterias elásticas son, bueno, ser arterias de conducción y va a ser conformado por la horta y van a tener ramas principales como el troncoba. Las arterias y las arterias musculares van a ser arterias de distribución y las arteriolas transmitaciones más pequeñas. Bueno, aquí se puede observar que cada arteria va a tener diferente grosor de las únicas que van a ser las tratas, que como le explico a Chanso, al once se van a tener como tejido conjuntivo. Luego tenemos las arterias elásticas que tienen parejas relativamente delgadas, son amarillas en fresco y tienen tejido elástico. Aquí tenemos un esquema de cómo se ve y tienen endotelio, forma poligonal, que es lo que tenemos en este lado. No alargada, como vasos menores. Y también tenemos la íntima, que son haces de células frisas, la capa atleticia, que es igual muy delgada, con fibas elásticas y colágenas. También tenemos membranas fenestradas, de 40 a 60, y capa subendote, subendotelial. Y esas fresas cultivan de colágeno y en las secas principales también tienen fibroblastas. Bueno, ese es el corte transversal, para ver el igual de las únicas. Pues aquí está la túnica íntima y la túnica media. Igual podemos ver que hay muchas fibras elásticas, por ejemplo, que es la túnica elástica. Igual aquí están los dos embiños, que serían la plaza basón, en la túnica perfección. Igual de este lado se puede ver algunas fibras de células de músculos listas, igual las fibras elásticas. Luego tenemos las albergas musculares, que son gruesas y tienen mucho protección muscular. También hay capas bien definidas, igual a una piel endotelio, que es la membrana de la física interna. La media, que es casi, son multivarentizas. Y las albergas, que son delgadas, son fibras transversalinales, igual las que no tienen. Bueno, las arteriolas, que tenemos como la túnica íntima, en hotelio de membrana elástica, interna de membrana de fibras. En la media tenemos unas cinco capas musculares lisas, con fibras elásticas. Y la capa del diésel, mucho más delgada, con vestido conjuntivo laxo, con fibras colágenas y elásticas conjuntivas. Bueno, las luces, las mismas son las encarnadas. Pues, pero las luces. Y las columnas son las únicas horribles. Las venas son un tubo básico americano para beneficiarse al sistema cardiovascular y estas van a ser encargadas de revisar la sangre al corazón. Van a ser muy parecidas a la estructura de las arterias y ya que van a presentar las tres capas de las túnicas, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, pero van a tener como diferencias muy específicas que nos van a ayudar a distinguirlas. Para empezar, las venas van a tener paredes más delgadas debido a que va a haber presión menos ejercida en ellas y sus paredes también van a ser menos elásticas que las de las arterias. Su túnica media no va a estar tan desarrollada, pero la adventicia sí. Los diámetros de las venas van a ser más grandes debido a que la mayor cantidad de sangre del sistema va a estar presente en estas, entonces necesita más espacio. En los cortes histológicos vamos a ver que las venas van a estar paralelas a las arterias y van a poseer una luz amplia y generalmente van a estar en forma ovoidea. Las venas van a presentar válvulas que más adelante les voy a explicar un poco más para qué sirven y en las venas el tejido que más se va a notar va a ser el tejido conjuntivo. También van a presentar músculo liso, pero en las arterias se puede notar el músculo liso más que en las venas. Bueno, aquí tenemos una imagen de una arteria y de una vena. Como ya dije anteriormente, las características que las tuvisteis es que la vena va a tener la pared más delgada. Entonces, en este caso, la vena sería la de abajo y también va a presentar un espacio de luz más amplio y aquí se ve claramente. Otra característica es que en las arterias se va a notar más la fiebre elástica que en las venas y aquí pues no se llega al fin. Las venas van a ser de diferente forma y tamaño y debido a esto se van a clasificar en diferentes grupos. Están las venulas que también se pueden llamar pequeñas y estas se van a subdividir en poscapilares y musculares. Están las venas medianas y están las venas grandes. Como les decía, la diferencia va a ser el tamaño de los grosores de las túnicas que van a tener y algunas pueden llegar a no tener algún tipo de túnica, pero ahorita se las voy a especificar. Bueno, empezando, el primer tipo de venas son las venulas. Estas van a tener dos tipos de túnica principal que va a ser la íntima. La íntima va a estar conformada de endotelio y cuando cada vez que sean más pequeñas las venulas se va a ir perdiendo lo que es la túnica media. Entonces, como dije, las venulas se van a dividir en dos, en poscapilares y en las musculares. Las poscapilares van a ser las más pequeñas, alrededor de 15 a 30 micras y debido a esto van a perder lo que es la túnica media, al contrario de las venulas musculares, que sí van a presentar la túnica media, ya que son más grandes de 50 a 100 micras. También las túnicas musculares van a tener mucho colágeno. El otro tipo de venas son las venas medias, que estas van a estar extendidas por todo nuestro cuerpo y van a presentar las tres túnicas, pero principalmente va a estar la túnica media predominante. La túnica íntima va a incluir el endotelio y en ocasiones va a estar rodeado por una red de plástica. De estas, las venas medianas van a presentar párbulas, que lo que va a ser la bárbulas va a ser que tenga un flujo unidireccional de la sangre. Por último, las venas grandes van a estar formadas por la túnica íntima, que como ya hemos dicho, está formada por el endotelio. Y también la túnica atlanticia va a estar formada por el uso de lo liso. El corazón es el órgano principal que va a transmitir la sangre y va a tener cuatro cavidades principales, las ventrículas y las aurículas. Las aurículas van a recibir la sangre y las aurículas van a expulsarla. El lado derecho del corazón va a recibir la sangre desoxigenada para después el lado izquierdo, por eso la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo van a transmitir esta sangre a lo largo de todo el cuerpo. El corazón va a estar dividido en tres capas, el endocardio, el miocardio y el pericardio. El endocardio va a ser la capa más interna y va a estar formada principalmente del tejido conjuntivo. El miocardio va a ser la capa intermedia y va a estar formada de un músculo estriado cardíaco. Y por último, el pericardio va a ser la más externa y va a ser como el homólogo a la técnica de beneficios de los vasos sanguíneos. En el pericardio, el pericardio más me va a almacenar este grasa. Como ya estuve mencionando varias veces lo de la presencia o ausencia de válvulas, es importante recalcar que estas van a impedir que haya un reflejo de sangre y que haya una sola dirección de la sangre. Las válvulas, el corazón va a tener cuatro válvulas principales, dos vinculopentriculares y dos semilunares. La diferencia entre estas es que las dos semilunares van a ser más delgadas y van a presentar fibras de colágeno y fibras de elastina. Los ejemplos de las cuatro válvulas es la válvula tricúspide, que es la que va a dirigir el flujo de la sangre desde la válvula derecha hasta el ventrículo derecho. La válvula pulmonar, que una vez estando la sangre en el ventrículo derecho, va a dirigirse a la arteria pulmonar. La válvula mitral, que va a dirigir la sangre ya oxigenada posteriormente en los pulmones. La válvula mitral va a ser el flujo de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica ya va a ser el del ventrículo a todo el cuerpo. Bueno, los capilares sanguíneos, estos van a sufrir diferentes variaciones estructurales para adaptarse a los diferentes grados de intercambio metabólico entre la sangre y el tejido donde se encuentren estos capilares. Su diámetro oscila entre los 7 y 9 micrómetros y su extensión no sobrepasa los 50 micrómetros. Está formado con una capa de células endoteliales, láminas basales y los pericitos que estos rodean algunas porciones de las células endoteliales, pero se los voy a explicar más adelante. Y en los capilares pequeños es solo una célula la que rodea la luz del capilar y en los capilares más grandes son de 2 a 3 células. En el microscopio óptico pues nos observan como que variaciones son muy similares a lo largo de los órganos y tejidos, sin embargo con el microscopio electrónico se puede llegar a diferenciar tres grupos, Los capilares continuos también son llamados capilares somáticos, estos se caracterizan porque no tienen poros, la diferencia de los menestrados, presentan una lámina basal continua y bueno se encuentran en todas las variaciones del tejido muscular, tejidos conjuntivos, glándulas exócrinas y tejido nervioso. Este es un esquema, aquí se puede ver que la parte más ancha del capilar es donde está el músculo de la célula y esa sería la lámina basal y aquí está una foto con el microscopio electrónico. Ah bueno, se me olvidó mencionar que tienen cardiolas que son como unas maquinaciones alrededor de la membrana, pues igual aquí, pueden ser tanto del lado de la sangre como de la lámina basal, aquí está la lámina basal y la sombra, igual aquí. Los capilares fenestrados o viscerales se caracterizan por tener poros o también llamados fenestraciones, presenta una lámina basal continua y está presente en órganos donde se necesita un intercambio rápido de sustancias entre capilar y sangre, como lo es el riñón, el intestino y las glándulas endócrinas. Las fenestraciones se encuentran dentro de un diafragma, pero pues también hay otro tipo de capilar, que es el capilar fenestrado carente de diafragma, donde las fenestraciones se encuentran, bueno, donde la sangre se divide por una lámina basal ancha, y pues igual sería el núcleo y la membrana basal continua, y aquí están las fenestraciones, y pues esto sería el diafragma, el diafragma, el diafragma, el microscopio electrónico. Fenestraciones, esta es la luz capilar que se ve en los dos, y pues igual el diafragma de la vida basal. En los capilares y monsoides, estos son, presentan un mayor diámetro que los anteriores, y pues presenta, bueno, las células endoteliales, con una capa distrúntima, y pues tienen ciertos espacios, ¿no? Este, bueno, la célula, la citoplasma de las células presenta muchas fenestraciones, pero pues estas ya no van a tener lo que es el diafragma. Se suele encontrar, este, macrófagos entre las células endoteliales, y pues la lámina basal es discontinua, se presenta en, en órganos formadores de sangre, como la membrana basal, y el vaso, y pues también en el hígado. Y ya que se puede ver, es como la, la que la membrana basal, pues es discontinua, hay ciertos espacios en el, en el citoplasma de las células. Bueno, los perisitos, son, este, bueno, tienen, su origen es mesentimar, y presenta prolongaciones en el citoplasma, que estas se envuelven a la, a la célula endotelial, que sería, este, es la prolongación, y la envuelve. Este, se dice que son de reparaciónística, ya que al producirse una lesión en el tejido, estos pueden diferenciarse para regenerar el capilar, y también para, para regenerar, este, células del tejido conectivo, porque es así, es como se ve en el corte, aquí están las células endoteliales, y esta sería la del perisito. Bueno, como dijimos anteriormente, el citoplasma coletor está dividido en dos, el cardio vascular y el linfático. El linfático es un, es una red de órganos, como el ganglio linfático, conductos y vasos linfáticos que producen, que hacen el transporte de la limpa, desde los tejidos hasta las corrientes sanguíneas. O sea, ellos llevan el exceso de los tejidos, y los regresan a las corrientes sanguíneas para poder ser excretados, también los que no se les ocupa. El sistema linfático es una parte principal del sistema inmunológico, ya que la limpa, su principal célula que tiene son los lóbulos blancos, que son encargados de la protección. Bueno, la limpa es un líquido que contiene lóbulos blancos, esos llamados linfocitos, que sirven como antifuerpos para detener a los gérmenes y a las bacterias, y también tienen función metabólica por las proteínas y lípidos. Entonces, en esta imagen podemos ver que aquí está la limpa, y este es un corte histológico, aquí está la cápsula, la trabécula, el seno marginal también. Los vasos transportan la limpa, que recogen en los tejidos y en los órganos, y la llevan hasta las venas. Son labias de transporte preferencial para proteínas y lípidos y poseen abundantes válvulas. En este corte histológico podemos ver aquí los vasos linfáticos y también aquí en esta parte. Los vasos linfáticos parecen venas de paredes delgadas, como lo habían explicado, y están debesidas de endotelio. También están cubiertas por una capa delgada de tejido conjuntivo y no hay lámina basal. Aquí tenemos, en el 1 tenemos los vasos linfáticos, en el 2 tenemos la válvula intralinfática, en el 3 tenemos las células endoteliales, y en el 1 de acá igual son los vasos linfáticos, esta es una tensión de hematoxilina adecina. Y los ganglios linfáticos son órganos linfáticos secundarios repartidos por todo el sistema vascular linfático. Estos se encargan de la producción de linfocitos B y T, y los ganglios linfáticos se analizan, presentando los anticuerpos para la consiguiente activación de estas células. En esta imagen, en la corteza del ganglio, es donde se presentan los linfocitos B, y en la paracorteza se ubican los linfocitos T, y aquí hay una membrana central. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.